¿Quién quiere hacer otra pregunta? Puede acercarse. Buenas noches, padre. Mi pregunta es sobre respecto al diezmo. Yo una compañera de trabajo me dijo que nosotros tenemos que diezmar en la iglesia. Porque nosotros le decimos limosna o ofrenda. ¿Qué significado tiene? Porque Dios no es un Dios limosnero. Que nosotros debemos dar un santo para la iglesia. Porque si el pastor o el padre no nos lo explica, entonces el que está en pecado es el padre. Sí. El Antiguo Testamento hablaba del diezmo y las ofrendas. El diezmo era un mandato para el pueblo de Israel. ¿Para qué se daba el diezmo? Había un grupo del pueblo de Israel que no tenía cómo alimentarse. Eran los pobres, las viudas, los huérfanos, el forastero, el sacerdote. como Dios ama a todos y se preocupa por todos, Dios dice, bueno, los que tienen como van a diezmar, van a traer la décima parte para que el huérfano coma, para que la viuda coma, para que el forastero coma, para que el sacerdote coma. y entonces la gente traía y daba a los pobres, para los pobres. ¿Quién distribuía eso? El sacerdote. Está en Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12 al 14. Deuteronomio. Cuando el protestante dice, yo diezmo, parece algo excelente, maravilloso, porque está en la Biblia. La pregunta es, ¿usted diezma como dice la Biblia? La Biblia dice que el diezmo es para el huérfano, la viuda, el forastero, el sacerdote. ¿Usted diezma a la viuda? No. ¿Al huérfano? Tampoco. ¿Al forastero? Tampoco. ¿Al sacerdote? Mucho menos. ¿A quién diezma usted? Al pastor. ¿En qué parte de la Biblia dice que el diezmo era para el pastor? A Petronino le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. El problema de los protestantes, el pecado de los protestantes, no es diezmar, es darle el diezmo a un ladrón que se pone el título de pastor y que la Biblia no dice que el diezmo es para el pastor y agarra ese diezmo que no le corresponde a él y por eso el ladrón, le corresponde al pobre, le corresponde al huérfano, le corresponde a la viuda, le corresponde al forastero y le corresponde al sacerdote que es el que está encargado de las cosas de Dios. ¿Dónde está el problema de los protestantes? Alimentar a los sinvergüenzas ladrones que con la fe del pueblo se enriquece. ¿Por qué los protestantes, no esos gulanos pastores, ¿por qué no le dice al pueblo haga lo que dice la Biblia? Vaya, denle el diezmo a Petronila que quedó viuda, vaya, denle el diezmo a Pánfilo que es forastero, aquel que es huérfano, aquel que es pobre, porque siempre dice el diezmo páselo para acá y yo me encargo del diezmo. Lea lo que dice la Biblia, escúchale. Deuteronomio capítulo 26 versículos 12 y 14. Entonces, lo que diga la Biblia, si vamos a ver lo que dice la Biblia, fácil, pongan la lupa para quién es el diezmo. El tercer año, año del diezmo, no todos los fines de semana, el tercer año, el año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas. Ajá, Dios mío, ¿a quién le vamos a dar el diezmo? Ponga la lupa a ver si dice que el pastor. Y se lo hayas dado. Y se lo haya dado al pastor. Ahí viene la lupa. ¿Al levita? Ay, no. En primer lugar, al sacerdote, al levita. Levita era la tribu sacerdotal. Al sacerdote. Aquí lo dice el pastor. Al levita, sacerdote. La tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Se lo haya dado al levita. ¿El pastor es sacerdote? No. Segundo, al forastero. Al forastero. ¿Por qué el pastor no le dice a la gente, no me traigan el dinero a mí? Llévenselo al forastero. ¿Y saben quién es forastero ahorita aquí? Yo soy venezolano. Y los mexicanos también son forasteros. No todos somos forasteros, ¿verdad? Déselo al forastero, a la viuda, a la viuda, y al huérfano. Y al huérfano. Vamos a ver si dice, y al pastor evangélico. para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse. No, no dice que el pastor. Dice que es para saciar el hambre del pobre, del necesitado, del que no tiene. No dice, para que los ladrones agarra y hagan semejantes quintas, se den lo mejor en lujo con toda su familia, a costillas del tonto, que por tonto se deja robar. Por eso alguien decía, refiriéndose a los pastores evangélicos, los pastores evangélicos, refiriéndose a ellos, decía, el vivo vive del tonto, y el tonto vive del trabajo. El pastor vivo vive de los tontos que le dan el diezmo. ¿Y los tontos de qué viven? Del trabajo, porque a ellos nadie le da nada. O no. ¿Así es? Ah, esa persona no sabe lo que es. Ahora, cuando esa persona me dice a mí, pero no debe ser limosna porque Dios no es un limonero, eso sí es verdad. Y la, y le, y la la palabra que debemos usar no es limosna, es ofrenda. ¿Cuánto quisiera que los católicos sacaran de la cabeza, de la mente y del corazón esa palabra es limosna? ya debe corregirse comenzando por los sacerdotes. Vaya, recojan la limosna. no, es un error. Sí, es un error. Se llama ofrenda. ¿Sabe por qué es una ofrenda? Porque ofrenda es lo que usted nadie le obliga, nadie le impone. usted libremente de lo que usted tiene y lo que quiera dar, usted agarra y dice, yo lo doy porque amo a Dios, amo a su iglesia y quiero ayudar a las cosas de la iglesia, doy mi ofrenda. Pero esa ofrenda no lo llena todo. El cristiano debe saber que esa ofrenda va para ayudar a la iglesia física, pero debe dar su parte de lo que gana para los pobres. El diezmo. El diezmo. Debe darlo a los pobres. Todo cristiano debe mirar en mi comunidad quién está pasando trabajo. Yo le puedo tender la mano de lo que gano. En mi pueblo, en mi país, a lo mejor en mi familia, hay uno que está pasando más trabajo que lo demás. Yo puedo desde aquí mandarle algo que sea por Western Western Union. Mandarle algo. Mi diezmo. ¿Para quién es el diezmo? Para los pobres. El católico no puede caer en lo mismo de los protestantes. Si es verdad que el diezmo era para el sacerdote, también era para el huérfano la viuda del forastero, y los católicos se han quedado en el diezmo solo para el sacerdote. Tampoco. Ciertamente que el sacerdote tiene la obligación y lo manda la Santa Madre Iglesia Católica que de esa ofrenda que la gente da en la misa, él tiene que agarrar una buena parte para los pobres. Y el sacerdote que no lo haga es un ladrón y está robando la ofrenda del Señor. Y el sacerdote que agarre solamente esa ofrenda y lo distribuye para pagar la luz, para pagar que le limpien la iglesia, para pagar lo que sea dentro de la iglesia. pero no guarda de esa ofrenda para ayudar a los pobres, es un sacerdote ladrón. Y lo dice la Santa Madre Iglesia. Y lo dice la Biblia. El sacerdote tiene que agarrar de esa ofrenda y darle a los pobres. También tiene que pagar la luz. También tiene que ayudar las otras cosas. Y por eso los católicos pues tienen que aportar. Pero no se queden solamente diciendo voy a dar al sacerdote. En cada pobre está Cristo. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. O sea que el diemo todavía hay que darlo a los pobres y en el pobre está Cristo. Era forastero me hospedaste. Entonces Jesucristo dice que todavía tenemos que preocuparnos por los pobres. Eso es la realidad. Pero ¿cuál es la diferencia entre el diemo de los protestantes y el diemo de la Biblia? El diemo de la Biblia era para calmar el hambre de los pobres y necesitados. Y el diemo de los protestantes es para calmar el hambre la avaricia la codicia el deseo de dinero de lujo y de tener de los pastores evangélicos. Esa es la diferencia. Una gran diferencia. Y luego en el Nuevo Testamento Jesucristo viene a decirnos a nosotros que debemos recibir la ofrenda gratis. que todo lo que hagamos debe ser gratis. Cuando él mandó a los apóstoles en Mateo capítulo diez versículo uno en adelante pero vamos a leer versículo ocho. ¿Se cortó? A Mateo capítulo diez versículo uno en adelante pero específicamente en el ocho vamos a ver cuando él los llama sanen enfermos el uno diez uno Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros siga ahora en el ocho llamó al doce y le dio poder y le dijo en el ocho sanen enfermos resuciten muertos limpien leprosos y echen los demonios ustedes lo recibirán sin pagar ustedes lo recibieron sin pagar ustedes lo recibieron sin pagar lo recibieron gratis denlo sin cobrar denlo gratis ese es el mandato de jesucristo ese es el nuevo testamento en ninguna parte dijo jesucristo hay que cobrar el diezmo al contrario jesucristo dice que hay algunos que cobran el diezmo violando el mandato de dios marco siete san marco siete siete en adelante dice jesucristo que hay personas que están violando el mandato de dios porque andan cobrando el diezmo y hay quienes están pagando el diezmo y no cumplen los mandatos de dios escuchen el culto que se rinde de nada sirve el culto de los protestantes que rinden de nada sirve otra vez el culto que se rinde de nada sirve el culto que se me rinde así sí así sí otra vez el culto que se me rinde de nada sirve el culto de los protestantes que todo el tiempo dicen me voy para el culto otra vez el culto que se me rinde de nada sirve escuchen protestantes escuchen no lo escribí yo yo todavía no existía en ese tiempo otra vez otra vez el culto que se me rinde de nada sirve a los protestantes no les sirve de nada ese culto marco 777 777 san marco ya todo está creando bueno es que aquí estamos esperando que el internet trabaje yo me tomo un trago de de una bebida especial a ver ya todavía la niña ya fue aquí está ahí debe de intentar a ver ya pero ya dice ahí ya está moviéndose bueno entonces el que está fallando es el internet de nosotros si porque si usted está viendo ahí el internet de nosotros está bien pero el de mal es el de él mientras que usted vea ahí no hay problema que no escuche ya porque es el internet del celular va san marco capítulo 7 versículo 7 con el mío mire el mío hasta donde funcione el mío ¿sí está bien? sí pero ahí quiere estar bueno bien mientras tanto Eva pase la cámara allá la gente mientras tanto para ver cuántos están dormidos pase la cámara allá la gente saludos a la gente para que den cuenta que ustedes no están de parranda que están aquí en la enseñanza aquí estamos en el campo con la gente sencilla de Pensilvania Pensilvania la gente sencilla sí que están compartiendo la palabra del señor escuchando la palabra del señor con alegría con gozo vamos a ver no está pegado no está pegado ahora sí seguimos estamos leyendo san marco capítulo 7 versículo 7 otra vez el culto que se me rinde de nada sirve las doctrinas que enseñan escuche escuche la doctrina de los protestantes que ellos enseñan no son más que mandatos de hombre yo no sé yo no sé cómo no lo entienden porque nadie se los lee comienza diciendo el culto que me rinde de nada le sirve porque las doctrinas porque ellos enseñan doctrinas escuela de biblia dominical escuela de biblia no sé qué y enseñan su doctrina la doctrina que enseñan son mandatos de carlos parán josé esmí elena de guay este martín lutero mandato de hombre las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres ustedes descuidan los mandamientos de dios para aferrarse a tradiciones de hombres cuáles serán los mandatos de dios y cuáles son las tradiciones de los hombres listo con la cámara listo con la cámara la lupa listo con la lupa porque la necesitamos necesitamos ver cuál es el mandato de dios y cuál es el mandato de los hombres y con los mandatos aquí está la lupa los mandatos de dios que se violan por mandato de los hombres cuál es el mandato de los hombres que violan el mandato de dios con la lupa y jesús añadió ustedes dejan tranquilamente a un lado los mandamientos de dios para imponer su propia tradición así por ejemplo aquí viene el ejemplo esto es lo que me interesa a mí el ejemplo moisés dijo cumple tus deberes con tu padre y con tu madre honra a tu padre y a tu madre ese es el mandato de dios cuáles son las tradiciones de los hombres que violan vamos a ver dale otra vez ahí está dando vuelta está cargando no importa esperamos que cargue dele de nuevo no dice reintentar ahora sí volver ¿volver? dale volver hasta que vuelva ¿cuántas personas dice ahí que están viendo? tenemos 1200 personas entonces no podemos no podemos porque no están ustedes solos sino 1200 personas que están detrás de las cámaras ¿ya? ajá escuche lo que viene no importa ese internet está mal no importa el de ella que está bueno el de ella que está bueno a ella no la moleste usted no está viendo nada ahí ¿no niña? usted quede tranquila como en la cédula va seguimos seguimos el mandato de dios es honra a tu padre y a tu madre ahora vamos a ver cuál es el precepto de los hombres y verá que es el diezmo de los protestantes ¿por qué hago? el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte en cambio según ustedes según los protestantes aquí viene el mandato de los hombres que violan el mandato de dios honra a tu padre y a tu madre según el mandato de los protestantes alguien puede decir algún protestante cristiano evangélico puede decir a su mamá que está en méxico o en guatemala o en guatepeor a su padre o a su madre a su padre o a su madre le puede decir lo que podías esperar de mí lo que podías esperar de mí porque estás enferma porque tiene hambre porque le tiene necesidad de esto necesidad de aquello eso que podría esperar de mí para que yo cumpliera el mandato de dios honra a tu padre y a tu madre eso que podías esperar de mí vamos a ver para dónde lo mandó vamos a ver es consagrado es consagrado escuche ya lo tengo reservado ya lo tengo reservado como me lo dijo el pastor para el templo para el templo para el templo para el diezmo por eso los evangélicos su madre se está muriendo por necesidad pero ellos no la van a ayudar porque tienen que pagar el diezmo y si pagan el diezmo según los hombres van directos para el cielo con tu y ropa Petronilo les patina el coco les patina el coco les patina el coco violando el mandato de dios obedecen a doctrinas de hombres y así roban los pastores evangélicos a la gente y la gente sencilla que no sabe se deja robar ¿por qué? porque no hay un católico que se lo explique ahora cuando un pastor escucha esta enseñanza ¿se pondrá bravo o no? ¿que le tumben el negocio? se pone bravo tiene razón por eso yo no me molesto por eso usted verá que me insultan por internet y me dicen cuántas cosas de que me voy a morir yo no me molesto ellos tienen razón yo tengo razón que usted tenga una herida y que venga el doctor y le meta el dedo en la llaga aunque lo esté curando usted tiene razón de soltar la mano meter una patada claro que sí ¿por qué no? ¿por qué no? si le duele me perdonan los pastores evangélicos yo sé que les duele perdónenme por favor perdónenme pero es que tengo que decirle al mundo que ustedes son unos ladrones porque están robando el diezmo de los pobres de la viuda el forastero le están impidiendo a los evangélicos ayudar a sus hermanos ayudar a sus padres ayudar a su madre porque tiene que darlo el diezmo para el pastor y si no lo da se va para el infierno por eso tengo que hacerlo perdónenme y perdónenme a los evangélicos aquellos que quieren dejarse de robar perdónenme pero aquellos que quieren abrir los ojos vean en ninguna parte de Jesucristo mandó más bien dice que el culto de esos protestantes de nada les sirve porque las doctrinas que enseñan son doctrinas de hombres pero vamos a otra preguntita Música Música Música